¡Gente que inspira! Estamos en la quinta edición de Gente que Inspira, en donde los chicos pasarán por diferentes etapas, en donde serán evaluados ciertas competencias que necesitamos como produbanqueros. Vamos a ver lo que se está viviendo el día de hoy en el Bootcamp de Gente que Inspira. Hola con todos, soy Josebo Alarza. Hoy espero conocer mucha gente y dar lo mejor de mí. Hola, soy Saedi y espero que el día de hoy sea muy divertido. Hay muchas habilidades, creo que los chicos quieren destacar, pero también están dando la oportunidad de que los otros puedan trabajar en equipo y me parece genial. Creo que muestran bastantes ganas e interacción entre ellos y más que nada en destacarse. Hay un montón de trabajo en equipo también y los chicos tienen esa iniciativa de querer trabajar y querer lograr todas las actividades que tienen. Paula, te veo cansada, cuéntanos, ¿qué tal es tu experiencia? Sí, fue increíble, o sea, me tocó un equipo maravilloso. Yo siento que el día de hoy ya con la gente que conocí, yo ya gané un montón. Qué grato escuchar eso, Paula, esperamos que te vayas súper bien. Muchas gracias. Y mucha suerte en la siguiente etapa. Muchas gracias. Esto ha sido el Bootcamp de Gente que Inspira. ¡Nos vemos en la siguiente etapa!